Infarto Esperemos que el profe de tele nos ponga 10 por todo esto Si, pero la mente se siente bien tenso en la casa Pues claro, aquí vi un asesino ¿Lindia? Si, pero cuando lo agarraron, dijo que era cosa de un demonio que vive aquí Entonces, ¿por qué cogiste ese lugar? Pues porque venimos a trabajar, no de vacaciones No manchen, yo no me voy a quedar aquí más de 24 horas encerrada Pero es que así teníamos más mérito En serio Bueno, pues ya, ya, vamos a checarlo todo, ¿no? Estamos aquí, vamos a ver los monitores Están allá abajo Están los monitores de la sala y este es el estrés ¿Por qué esa chava actúa mal? ¿Por qué es especial? Es el del baño Ahí no es el baño Si no nos sirve el material, lo borramos y ya Al fin que todo A llorar, ¿verdad? ¿Cómo saben? Si, yo les aviso, güey Vale, pues encargo todo Ay, no es cierto Está súper bonito No es cierto, para nada Ay, está padrísimo ¿Eso es el programa? Si, no está súper bonito ¿A poco no está súper curso? No, está muy curso ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Voy a checarse ¡Luis! ¿Luis? No, no sé qué sabrá ya ¿Tienes el control o algo? ¿Ves? No hay control ¿Qué fue eso? Están bien los cables Dormita ¿Vas a hacer un botón? ¿O algo así? ¿Qué vas a hacer, dormita? Así, así Quítatelo, quítatelo No, no sé Sí No, quítatelo, quítatelo ¿No sabe el botón de encendido? ¡Luis! ¡Norma! ¡Luis! ¡Se están matando a Norma! Si no tienes algo para arreglar ¡Luis! 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 ¡Están matando! ¡Ya mataron a la norma! ¡Luis! ¡Abre! ¡Apúrate! ¡Ven! ¡Ya están! ¡Ya están matando! ¡Díjala, güey! ¡Díjala! ¡Luis! ¡Luis! ¿Dónde va? ¡Luis! Eso sí es inverso ¿Qué haces? ¡Agua! ¡Luis! ¡Cuidado! ¡Luis! ¡Abre! ¡Díjala! ¡Luis! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Luis! 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 ¿Quién? ¿Quién es? ¡Soy yo! ¿Quién es? ¡Soy y soy yo! ¡Abreme! ¿Qué p... que pasó? Acaba de ver esa vieja ¿No viste a la tipa? ¿Cómo está el marido? ¡Vamos! ¡No! ¡Déjate! ¿Por qué los mataste? ¡Espérate! ¡No! ¡Espérate! ¡Luis! ¡Luis! ¿Dónde estás? ¡Déjame, güey! ¡Déjame, güey! ¡Todos van a morir! ¡Todos van a morir! ¡Todos van a morir! ¿Tienes miedo? ¡Estás en infarto! ¡Infarto!